Hoy Mario llega a casa. Hoy Mario llega a Bilbao. Manuelita está contenta. UPS llama a la puerta. Y UPS entrega una caja. Manuelita abre la caja y... ¡Uh! ¡Mario está aquí! Manuelita besa a Mario. ¡Mi querido Mario! Hoy Manuelita duerme con Mario. Son las nueve de la noche. Y finalmente Manuelita cae dormida. Manuelita comienza a soñar. Y cuando Manuelita sueña, habla con Mario. Manuelita pregunta a Mario. Mario, ¿cómo llegaste a Madrid? Y Mario le responde a Manuelita. En el parque, una niña me cogió. Y después, fui al museo Guggenheim. En el museo, la niña me puso en un banco, pero la niña se olvidó de mí. En el museo, yo vi un robo, pero nadie más lo vio. Solo yo, unos días después, apareció en el periódico El País. Una pieza pequeña había sido robada. Una pieza muy, muy importante. Pertenecía a un tesoro de Egipto. Sí, sí, Mario. Pero... ¿y Madrid? Ah, sí, espera. Más tarde, otra niña de Madrid me cogió y me llevó a Madrid. Ella vive en Madrid. Y así terminé en Madrid. Muy fácil. Sí, 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 Mario. Sí, Manuelita. Dulces sueños. Gracias, Manuelita. Dulces sueños.